Buenos días, mi nombre es José David Ruiz Pudris, identificado con la Secretaría de Ciudadanía número 92.032.660 del municipio de San Luis de Cincén, departamento de Sucre. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. También soy especialista en aplicación para la enseñanza utilizando las TIC de la Universidad de Santander. Estoy vinculado al Magisterio Colombiano a partir del 4 de julio del año 2015. Y estoy trabajando aquí en la Institución Educativa Sabaneta desde el 5 de mayo del año 2018. La Institución Educativa Sabaneta se encuentra ubicada en el municipio de San Juan de Betulia, a 8 kilómetros de la cabecera municipal en el departamento de Sucre. Es una zona rural y la institución ofrece los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media. Cuenta con 368 estudiantes, 26 docentes, un rector y una bibliotecaria, distribuidos todos en seis sedes. Las familias provenientes de esta institución están en el trato 1 en su mayoría y algunos en el trato 2. Son familias eminentemente campesinas, las cuales sus ingresos provienen de la agricultura, la ganadería y en algunos casos la comercialización de productos derivados del labros, como el ayuca, el ñame y el maíz. Hay algo que decir sobre la familia y es el hecho de que muchos estudiantes vienen de hogares disfuncionales. Esto ha sido una temática en los últimos años porque se ha ido dando, porque hay familias donde la mamá es la cabeza de hogar. También se está presentando el caso de que muchos padres se van hasta otras regiones de Colombia en busca de menores empleos, de una mejor condición de vida, dejando a sus chicos al cuidado de los tíos, de abuelos, inclusive de terceras personas. Esto lo que ha ocasionado es que los niños vengan con necesidades afectivas, causando así un bajo rendimiento académico y brote de disciplina. El modelo pedagógico con el cual trabaja nuestra institución está basado en la escuela nueva. Este modelo está planteado en el PEI con un enfoque participativo y la estrategia de este modelo es aprender haciendo y el trabajo colaborativo. Soy docente del área de inglés desde grado sexto hasta grado once con una intensidad horaria de dos horas semanales. La práctica pedagógica que voy a realizar va a ser con los estudiantes de grado séptimo A. Son niños que están entre los once y catorce años. Son nueve niños, siete niñas, son muy participativos, son muy dinámicos, dispuestos a trabajar en clase, les gusta trabajar en equipo y sobre todo son muy responsables. El eje temático son los adjetivos comparativos y su función en oración. El objetivo, con un vocabulario ya visto, van a reconocer los adjetivos de superioridad, las reglas de formación y el uso en la construcción de oraciones. Los referentes de calidad que estamos utilizando son los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje con el uso suficiente de las aprendizaje y también material dispuesto para ello. Muchas gracias. Buenas tardes. Un zapato grande, un zapato pequeño, ¿qué será eso? Comparaciones. ¿Cierto? Son comparaciones, ¿cierto? Vamos a hacer comparaciones en el día de hoy. Entonces ustedes tienen por allí los temas que estamos viendo, ¿estamos viendo qué? Los adjetivos, ¿cierto? Pero antes de iniciar, yo quisiera plasmarles cuál es el propósito de la clase y los acuerdos que debemos tener en el día de hoy. Miren, primero que todo, los acuerdos del día de hoy. Ya saben, celulares en silencio. Si tienen por allí alguna llamada urgente, ya saben lo que tienen que hacer. Procesor, permiso, están llamando y pueden salir a responder su llamada. ¿Ok? Un suficiente y respetuoso del tiempo. Vamos a hacer las cosas manejando el tiempo lo más eficientemente posible. ¿De acuerdo? Participar y aportar en el trabajo de equipo. ¿Oyeron? Vamos todos con ánimo, vamos a participar, vamos a aportar durante la clase. ¿Qué dice allí? Escucha activa. Escucha activa. Yo para poder escuchar necesito... Calgar. Silencio. ¿Cierto? Eso se llama escucha activa. Escucho, pero necesito... Hacer silencio. Hacer silencio. Hacer silencio. También vamos a hacer respeto por las opiniones de los demás. ¿Cierto? Vamos a respetar, que saben que eso es básico en una comunicación. Respetar las opiniones de los demás. Y también vamos a hacer durante la clase una evaluación continua. ¿Por qué no? Todos esos conocimientos que ustedes tienen, vamos a hacerle una evaluación continua. Déjame, por favor, te imagino. Gracias, ponme el zapato que es de mi sobrino y ya me siento trabajoso conmigo. Muchas gracias a la ley. Propósito de la clase, si lo veas aquí a plasmar, ¿cuál es el propósito de la clase? ¿Quién va a hacer con el reino? Yo, profe. ¿Cuál? Ecesitar el reconocimiento sobre los adjetivos comparativos de superioridad, reglas de formación y su uso en la construcción de oraciones usando vocabulario mismo. ¿Qué vamos a hacer con los adjetivos que ustedes ya conocen? Vamos a hacer oraciones, oraciones comparativas. Por ejemplo, el gordo, más gordo. Ancho, más alto. Alto, más alto. Inteligente, más inteligente. Vamos a recordar los significados de los adjetivos que ya conocemos. ¿Quién me dice uno de inglés? Shower. ¿Qué significa Shower? Bajo. Bajo. Muy bien. Chea. ¿Qué significa? Barato. Chea. Si dices chill, barato. Muy bien. Espencil. Espencil. Escaro. Escaro. Happy. Happy. Feliz. Feliz. ¿Cuál es lo contrario de happy? Triste. ¿Cómo se dice triste? Sa. Sa. Muy bien. Manuel. Casi. ¿Sí? Loco. 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 Big. Big. ¿Qué es Big? Grande. Grande. Big es grande. Daniel. Narrow. Narrow. Angosto. Angosto. Paula. George. Chover. Chover. Bajo. Bajo. Corto. Narte. Ley. ¿Es? Tarde. Tarde. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos, les presento, miren, ¿cómo se forman los comparativos? Los comparativos se forman, ya ustedes conocen el adjetivo, plus ever, plus than. Adjetivo, más, la terminación en, al final del adjetivo, más than. Dan significa que. Y hay otra clase de oraciones. More, que significa más, plus, adjetivo, plus than. ¿Qué significa dan? Que. Eso, que, en comparación. Muy bien. Cuando un adjetivo tiene una sola sílaba, entonces, ¿cuál sílaba o adjetivo? Adjetivo, plus er, plus than. Adjetivo, más, er, más, than. ¿Cómo así? La palabra clean, ¿qué significa? Limpio. Limpio. Cleaner. Adjetivo, er, más, limpio, que, que. Al ser la terminación er, significa más limpio, que, que. La palabra all. All. Viejo, o mayor, ¿cierto? Sí. Orden, más, más limpio, que. Ejemplo, por ejemplo. My house is clean than the stadium. Spanish, please. Mi casa es más limpia, está más limpia que el estadio. The church is order than the school. La iglesia es más limpia que la escuela. Muy bien. Cuando un adjetivo está conformado por una consonante, vocal, consonante. Consonante, plus, bauer, plus, consonante. Se duplica double, the final, consonante, plus, er, plus, than. Se duplica la consonante final. La consonante final. Por ejemplo, big significa? Grande. ¿Qué significa entonces bigger? Más caliente. Grande. Duplico la última consonante, ¿cierto? Hard. Caliente. Caliente. Hard. Más caliente. Más caliente. Muy bien. Por ejemplo. Si se leo es bigger than sabanera. Si se leo es más caliente que sabanera. Si se leo es harder than medellín. Si se leo es más caliente que medellín. ¿Es cierto? Si. ¿Cuánto se leo es ahí? ¿Aquí ustedes? ¿Hay ido de ahí? Ah, que escuchamos. ¿Qué es eso? Ustedes se documentan. Muy bien. Cuando un adjetivo termina en... E. E. ¿Cuál sílabor adjetivo? Adjetivo. E-ni-i-i. ¿Saben que la S es I? Adjetivo. Plus, ar, plus, than. Adjetivo, más, ere, más, than. Cuando el adjetivo, muchachos, termina en la letra E. No es necesario elegarle el ere. Sino, ere, solamente. Entonces, safe, ¿qué significa? Seguro. Seguro. Safer. A-seguro. A-seguro. Guay. A-seguro. Ancho. Guay. Más ancho. Más ancho que. Bogotá. E-seufe. Dan-me-i. Bogotá. Bogotá. Es más seguro. Tiene de aquí. Muy bien. El bathroom. E-seguro. Dan-de-kiche. El baño es más ancho que la cocina. El baño es más... Ancho. Más ancho que la cocina. Algunos baños. Two or more syllables adjectives. Dos o más adjetivos con... Sílabas. Sílabas. Cierto. More, plus, admin, plus, can. ¿Qué significa eso? Cuando un adjetivo tiene dos o tres o más sílabas, se antepone la partícula more. ¿Qué significa? Más. ¿Qué significa expensive? Caro. Caro. Entonces, se antepone la partícula more. More expensive. Más caro que. Interesante. 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 More expensive. Más interesante que. Más interesante que. Más interesante que el parque. That's right. Adjetivo terminados en Y o... Y en Y. Replace Y with higher plus dan. Replace Y por el latina. Y agrego el más dan. ¿Qué significa bici? Ocupado. Ocupado, cierto. Bici se significa ocupado. Entonces, yo replace la Y por el latina y le agrego el... ¿Qué significa bici? Bici se significa más ocupado que. Primi. Bonita. Bonita. Bonito. Primi dan. Más bonita que. Más bonita que. New York es bici se dan Barranquilla. Mayor, mayor es más ocupado que Barranquilla. Mayor es más ocupado, más convencionado, cierto, que Barranquilla. Mayor, this house is bigger than the tower. Tower. House. ¿Qué significa house? Bazaar. Bazaar. Tower. Edificio. Edificio. Torre. Muy bien, Diego. Torre. ¿Qué significa esto? La nación. La casa es más bonita que la torre. La casa es más bonita que la torre. Muy bien, muchachos. Hay una particularidad con los adjetivos y no todos siguen la misma regla. ¿Me vieron? Siempre va a haber excepciones a las reglas y este, como siempre, es uno de sus casos. Si ustedes se dan cuenta, dicen aquí adjetivos irregulares, no llevan una regularidad, como los adjetivos que estamos viendo. Hay tres excepciones que quiero que ustedes conozcan, que es good, bueno, bar, 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 bar. Estas tres adjetivos tienen excepciones, ¿vieron? Excepciones, excepciones. Por ejemplo, ya no se va a colocar good, sino es better, ¿qué significa? Mejor. Mejor. Good, ¿qué significa good? Mejor. ¿Qué significa good? Bueno. ¿Y la forma comparativa? Mejor. 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 Bad. Mar, claro. La forma comparativa, ¿cómo serían worse? Peor. ¿Qué significa? Peor. Peor. Ver significa? Mejor. Mar, no. Worse. Peor. Peor. Lejos. Purer, fare, dar. ¿Qué significa fare time entonces? Acepta me. Far, ¿qué significa far? Far. Lejos. ¿Qué es far? Lejos. Lejos. Entonces fare time. Más lejos. ¿Qué? Más lejos que. El pueblo en Medellín es ser tan incolosante. ¿Va a den gringo? El gringo. ¿Qué es? El gringo. El gringo. El gringo. El gringo. El gringo. El gringo. Es mejor que el gringo. Cierto. El tráfico en Cicelero es ser tan incaleras. El tráfico en Cicelero es ser un gringo. El tráfico en Cicelero es peor que incalera. Algo que hay que tener en cuenta también, muchachos. Es que, bueno, estamos viendo ya que saben qué es saber. Ya estamos aquí, ya tienen otro concepto. Ahora vamos a hacer una especie de, vamos a ver cómo están con estos conocimientos y vamos a hacer una actividad. Después de esta actividad vamos a hacer una evaluación final y vamos a tener algunas consideraciones. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Por qué hay palabras que se desplica la consonante y la consonante? Bueno, vamos a regresar. ¿Por qué palabras que se desplica la consonante y la consonante? Buena pregunta, Eva. ¿Por qué hay una regla específica? Hay una regla específica que es consonante, vocal, consonante. Cuando utilizamos esas oraciones, esas palabras, esas palabras, consonante, vocal, consonante, la regla nos está diciendo que yo debo duplicarme. Eso es lo que nos dice la regla. Hay que duplicar la última consonante. ¿Cómo es? ¿Consonante? ¿Vocal, consonante? ¿Consonante? Según la regla yo debo duplicarme. En mi y en jod. Pero, en jod, perdón. Pero, estamos viendo al final, que es lo que trae confusión, que está la palabra bar y la palabra fa. Uno debiera decir, bueno, como es consonante, vocal, consonante, yo debiera no escribir word, sino padre, ¿cierto? Pero en inglés hay reglas gramaticales que hacen que para nosotros se nos vuelva un problema ¿Qué debemos hacer? Debemos siempre grabarnos esas excepciones Las reglas se cumplen la mayoría, pero siempre va a haber algunas excepciones ¿Entendido? Sí, señor Bueno, entonces ahora vamos a formar un grupo de cuatro estudiantes, por favor Un grupo Bueno Bueno, ¿por qué los tengo así? Vamos a hacer lo siguiente Allí en el que están, ustedes, en grupo, van a formar oraciones ¿Vieron? Aquí les tengo este sobre con unos recortes de oraciones Ustedes los van a formar a hacerlo de la mejor manera ¿Cierto? Correctamente Entonces, ustedes, grupo uno Grupo dos No se aparen tanto en la regla que de pronto pueden romper lo que tiene el contenido que tiene dentro Grupo tres Ustedes serán en grupo cuatro Entonces Entonces Vamos a hacerlo Hagamos con calma Pero hagámoslo Eficientemente, muchachos ¿Te ayudo, Mariano? ¿Listo? Sí No te hagas miedo, ok Voy por aquí Abro por aquí Ahí está todo el contenido Puedes pasar Eso Eso No tienen problema sin calvor Este es por aquí No tienen problema Por aquí Eso, por aquí Muy bien Así Exactamente Después Si ustedes formen las oraciones Cuando ya las formen Aquí tengo Digamos así Vamos a hacer aquí Esta parte que está aquí Lo voy a pegar aquí en el tablero Aquí en la pared Y ustedes van a colocar grupo uno, grupo dos Y plasman aquí las oraciones que ustedes hicieron Piénselo bien No se aparen Léan 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 Calma Profeo Señor Ya terminamos Ya terminamos Si se hagan Ya tengo ya Tengo un momento Para todos A ver Bueno Aquí ustedes La oración Y ya voy Terminamos La oración Está También Pero Si ustedes consideran Pueden colocar esta aquí Y esta acá Y no hay ningún problema ¿Sí ven? Ya se les dice Ustedes Cómo quieren hacer ¿Entendido? Sí Bueno ¿Ustedes acá? Muchachos Así es Correcto Por acá Si ustedes lo consideran Así que Que este Este elemento Es más Más barato Que este Que este Más caro Bueno Si ustedes lo consideran ¿Cierto? A veces se dan También ocasiones Que no es así Si lo consideran Muchachos Muy bien Bueno Se ven que Han comprendido Están comprendiendo El tema Vamos A plasmarlos Entonces Acá En total Si necesitan Cinta Acá tengo cinta 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 Ayer le ponemos cinta, le ponemos cinta. Y la pinta. La pinta. La pinta, padre. Y la pinta, padre. ¿Y lo hago? No, sí. Sí. Gracias. ¿No? ¿No, muchachos? Acá tiene una lista de chequeo, una check-click. ¿Vamos por acá? Vamos a ver. Vamos a ver con el grupo número uno, con los cámaras. ¡Al sol! ¡Respuestas! ¿Ya las quiero? Grupo número uno. Vamos a ver. ¿Estoy colocando allá? Falcao es Bebe San James. ¿Qué dice? Falcao es mejor que Ames. Falcao es mejor que Ames. Falcao es mejor que Ames. Bueno, preparo un poquito, quedo muy pegadito. Falcao es mejor que Ames. O también es el grupo que yo pueda considerar también, la administración de Anabes es mejor que Armada Cabo. Vamos a ver. Veremos... Aves y perros del mercado. Os sigo también, la voluntaria. Muy bien, aplauso. Aplausos. Sabaneta es model de aventuría. ¿Es así? ¿Qué significa la tradición? Sabaneta es... Sabaneta es... Es más pequeña que de tu vida. Es más pequeña que de tu vida. Bien. Entonces... Car is more expensive than motorcycle. Car is more expensive than motorcycle. ¿Qué significa la tradición? Car, 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 car. Car, car, car es más larga que la padre. Mira. Crucuadro. arts. Dice ¿Qué dice allí? Quinto es más alto que la lluvia, ¿cierto? Sí Vamos a ver si es verdad Totalmente correcto Ahora viene la parte Mejor de la casa Y es lo que se llama La evaluación Vamos a evaluarlos A ver Como están de conocimiento Pero No se preocupen Vamos a hacerlo En forma global Y vamos a hacerlo con un juego Que ustedes De pronto han visto por allí Bien ¿Están viendo? Sí, señor ¡Adiós! 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 ¡Zap conforme! Queremos... That's right! Next, siguiente pregunta... English... The comparative form of happy is... ¿Qué es ahí, en español? ¿Qué es ahí, en español? La forma comparativa de happy es... More happy... Happy Laura... Happy... Or... Happy Luther... Happy... Happy... Vamos a ver si es cierto... ¡Gracias! Siguiente pregunta... Teografía... 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 ¿Cierto? Teografía... 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 ¡Gracias! Siguiente pregunta... Matemáticas... Pequeño... Que ciento siete... Emilio... One hundred... Two hundred... One hundred... One hundred... One hundred... One hundred... One hundred... ¿La letra? Be... Be... ¿Será? ¿La solada? ¿La solada? ¿Economía... ¿Economía? 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 ¿Cuál ciudad es más cara que Bogotá? ¿Qué significa? ¿Que ciudad es más cara que Bogotá? New York, y para qué, si se dejo, Montería. New York. New York. ¿Y en realidad? New York. ¿Sabes si es cierto? New York. Ta-da-da. Muy bien, muy bien. Ahora, para la tarea de la casa, voy a dar con Haner, con nuestro monitor, la siguiente tarea. ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer lo siguiente. Primero, van a cambiar las palabras que aparecen allí a la forma comparativa. ¿Cierto? Si te llamas aves, te llamas a menos. Después, van a realizar oraciones comparativas con la siguiente palabra que está allí. Ahí aparece una lista de palabras, y ustedes van a realizar oraciones, ejemplos, en la forma comparativa. Luego, van a usar el error en las siguientes oraciones. Ustedes van a usar el error que encuentran allí, y al lado lo van a hacer de la manera correcta. Y van a hacer comparaciones de 10 objetos o lugares de su casa. Entonces, van a tomar objetos, lugares de la casa o personas de la casa. Más corto, más flaco, más nuevo, más ancho, más delgado. Y así, de esa manera, lo van a hacer. ¿Entendido? Bueno, muchachos, muchas gracias. Después de finalizar la anterior clase, hay que hacer algunas consideraciones generales. Y es el hecho de las metodologías o las estrategias que fueron utilizadas. El uso de recursos fue evidente, fue necesario y fue pertinente en la ejecución de la clase. Ya que el video B, el uso de las TIC, fue algo que a ellos les llamó la atención. El hecho de que los muchachos pudieran interactuar junto con el docente, y también interactuar entre ellos mismos, fue algo que a ellos siempre les ha llamado la atención. También hubo dinamismo, hubo una participación activa. Y lo que se trató de manejar fue que hubiese también transversalidad. Ya que se tomaron temas también de matemáticas, de geografía, en fin, de economía. Para que ellos también pudieran poner en práctica los conocimientos que tienen de las otras áreas. Avances. Los estudiantes se apropiaron de los conocimientos, se apropiaron del propósito general de la clase, ellos lo asimilaron. Hubo una participación pertinente, una participación dinámica, y además respeto por las normas de convivencia. Los estudiantes, ellos estuvieron al tanto de la clase, se portaron muy formales, y siempre estuvieron dispuestos a participar en ella. Se dio el involucramiento de los estándares y también los derechos básicos. Cambios a la última hora, si los hubo, yo al principio pensaba ponerles a ellos un video introductorio sobre el tema, pero quizás por temor de pronto a que el tiempo no pueda alcanzar, entonces omití ese espacio. También aspectos a mejorar, de pronto fue claro el momento cuando ellos salieron allá adelante a exponer con sus papeles, a exponer sus oraciones, de pronto no lo hicieron de una manera muy organizada. Y esto se vio, fue porque no se dieron pautas a los estudiantes para que ellos fueran haciendo las cosas de una mejor manera, más organizada. Circunstancias que afectaron el desarrollo de la clase. De pronto, no fue muy evidente, pero hubo momentos en la clase donde hubieron sonidos externos de cerdos, de carneros, donde se escuchaban, donde estaban balando, los cerdos también haciendo sonidos, uniendo. Y esto se debe porque al lado de la institución reposa un gradero de estos animales. Entonces, fue una problemática, pero sin embargo, en la clase se lograron todos los objetivos que estaban planteados. Espero que esta clase cumpla con las expectativas esperadas. Muchas gracias y bendiciones.